un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes y el nuevo general soy jorge ebro y este es tu canal de youtube señores no está escrito en piedra pero cuando el río suena alguna piedra trae verdad bueno está sonando con fuerza que el próximo rival de ayamén sterling no va a ser yuga omali que el próximo rival del campeón en las 135 libras va a ser el ex campeón en las 135 libras si así como lo escuchan el nombre de henry cejudo se está barajando con mucha mucha fuerza para que sea la segunda pelea cuestelar de una ufc que si se cumple todo lo que está previsto va a ser tan buena como ésta que vimos en abu dhabi pero tan buena como ésta señores ustedes recuerdan cuando en la conferencia de prensa en abu dhabi así de la nada de nauwai comentó que bueno a lo mejor el cejudo viene del retiro y enfrenta a sterling y todo el mundo quedó así como que de dónde sale esto ayer sterling en una entrevista dijo yo sé que la ufc está buscando algo para destornarme yo sé que la ufc está quedándose sin opciones para enfrentarme y probablemente traigan a cejudo pero la gente no hizo mucho interés después de todo cejudo y sterling han tenido sus problemillas en redes sociales pero hace unas horas ariel gewani que es el gran periodista de las artes marciales mixtas en un reporte comentó que sí que era cierto y que la ufc está explorando y está intentando hacer posible la pelea entre henry cejudo y al jamen sterling alguien de ustedes me preguntó una vez euro o mali contra sterling sterling contra cejudo y yo le respondí sin saber esto no mil veces cejudo contra sterling con todo respeto para mali porque mali ganó y a la vez no ganó ya no y a la vez no ganó ya ustedes saben por qué yo pienso así y por qué piensan mucha mucha gente sobre todo revisando la mayoría de los guerreros que están en la comunidad de la ufc en la comunidad de las artes marciales mixtas consideran que ya no la pelea de hecho por ahí hay un reporte que dice que ya no está tan molesto que probablemente se retire porque considera que le ganó sterling y le dieron la espalda y considera que le ganó a mali y le dieron la espalda pero bueno eso son molestias de quien dice que se retira y posiblemente no se retire uno que sí se retiró fue henry cejudo en mayo del 2020 la primera cartelera que trajo de vuelta el mundo de los deportes el mundo de la ufc en medio de una pandemia tremenda la primera cartelera que estableció los protocolos de sanidad por los cuales después se iban a regir el boxeo la nba el béisbol y todos los deportes que poco a poco fueron volviendo a la normalidad en el mundo de la pandemia ustedes saben lo que yo pienso de henry cejudo sobre todo del peleador henry cejudo yo creo que henry cejudo es un histórico un legendario no tengo por qué explicarles todo lo que ha hecho henry cejudo el vencedor de dimetri johnson el salvador de las 125 libras el doble campeón en la ufc el campeón olímpico yo tuve la suerte de estar ese día y en beijín cuando él se hizo campeón y nadie esperaba que fuera campeón se judo tiene un propio enemigo que se judo esa personalidad que a veces no no gusta mucho pero se judo en la jaula es un maestro y fuera de la jaula dirigiendo a otros es un maestro si ustedes me preguntan a mí quién es el favorito de henry cejudo y a jamen sterling yo les digo se judo porque tiene la combinación perfecta de técnica y poder y a su y a todo eso la inteligencia que ha demostrado una vez más dentro del octávono y fuera del octávono haciendo su propia pelea y dirigiendo las peleas de otros por supuesto hay muchas interrogantes y por supuesto yo también creo en eso que se llama ring rust el óxido del ring en este caso el óxido del octávono y creo que cuando tú te alejas mucho del gimnasio para un precio pero se judo en realidad no se alejó tanto haciendo campamentos con figuras que iban desde ir y prochaska hay unión desde sean wey lee hasta debison figueredo de todos ellos tomó y a todos ellos les enseñó yo siempre he pedido y abogado por el regreso de henry cejudo lo que no tenía claro era si iba a pelear contra un sanhagen o iba a pelear contra un chito o iba a pelear contra alguien un balisvili en ruta hacia una pelea más grande ahora de acuerdo con lo que dejó entrever de anahuay y con lo que confirma ariel el guani esta pelea tendría lugar en febrero en perth el 12 de febrero en australia ustedes se imaginan si todo lo que se ha planeado se confirma porque francamente lo único que está confirmado 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 es paulo costa contra robert wilker pero se sabe que hay un interés enorme porque lo han dicho en todas las partes en hacer la pelea de alexander volkanoski contra islam akashiev de hecho volkanoski si está confirmado ahora falta algo que pienso yo que no tendría ningún tipo de problema a ocurrir que es lograr la firma de islam akashiev si tenemos a islam akashiev y volkanoski buscando la grandeza mayor de la doble faja si tenemos a paulo costa que es un guerrero muy interesante contra un maestro del calibre de robert wilker y además tenemos otra pelea titular en ayame sterling contra henry sejudo hasta yo tengo ganas de ir a australia porque creo que sin duda estaría dando la ofrece un topetazo grande encima de la mesa y diciéndoles a los fanáticos miren lo que tengo para ustedes en lo personal es una pelea que me atrae muchísimo me atrae enormemente porque yo sí creo que sterling ha crecido mucho 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 con su grappling con su lucha con su buceo pero adelante tienen un histórico y como digo yo nunca apuestes en contra de la leyenda pero esperemos esperemos que esta pelea que se está negociando que se está pensando y queriendo se convierte en realidad y que entonces ya escrita en piedra podamos hablar de ella con más claridad y con más deseo qué te parece esta posibilidad de que sterling defienda contra henry sejudo o mali ya tendrá chance dame tu opinión aquí en cerebro en los deportes tu casita de youtube donde está lo más grande con más grande muchas bendiciones y un like si te gustó compártelo si no estás suscrito no pidas tiempo y súmate al grupo que vamos a hacer más y tal vez juntos podamos ver la pelea de sterling contra henry sejudo que te parece y y y